Ella manifiesta, yo no estaba en ese momento, pero ella dice que salió a barrer la vereda y cuando siente algo que le pega de atrás, se da cuenta, se da vuelta y ve que el perro la había atacado de atrás, o sea, el portón se ve que quedó abierto de la vecina y el perro se salió y bueno, cuando ella se da cuenta... La mamá estaba barriendo la vereda de su casa. De la casa de ella, sí, sí, porque es acá al lado, ella estaba barriendo la vereda y cuando siente, sale, se da vuelta y ve que el perro la había atacado, o sea, que la había mordido. Cuando ella grita del susto, se da vuelta y ve que venía el otro, porque son dos los perros. Entonces, ella se asusta y deja todo porque el perro la muerde y la suelta, no es que quedó, gracias a Dios, que no la siguió mordiendo. Entonces, ella se mete adentro y le avisa a mi sobrina, y mi sobrina, como es paramédica, ella, ahí nomás actúa, ve y se da cuenta que la gravedad de... Que era un daño enorme, realmente. ...que le había hecho en la pierna, bueno. Un desgarro muy grande le hizo. Sí, 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 son treinta y pico de puntos que se le hizo, y bueno, ella le hace un torniquete, le acomoda toda la carne que le había quedado suelta, y bueno, y ahí se la lleva a la clínica, en donde se le hace todo eso, y bueno, y ahora hay que esperar. No puede caminar al momento tu mamá, tiene que estar en reposo absoluto. No, 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 en reposo absoluto, y bueno, se verá el miércoles, que dice el cirujano, pero, no obstante, es una herida grave la que tiene. Está por un lado la situación de tu mamá y la preocupación de los vecinos por lo que manifiestan ustedes por los perros, ¿no? Contame, porque dicen que hay varias denuncias. Sí, así dicen que los vecinos manifiestan de que ella tiene denuncias anteriores, pero lo que nosotros queremos no es hacer problema a la señora, a la vecina, sino de que ella tome conciencia que ese animal no puede estar en una zona céntrica. Mi mamá es una persona mayor, que si ella se hubiese caído, hubiese pasado algo peor. Mis nietos o mis sobrinos vienen a visitarla, mi mamá, y de pronto, si fuese un chico, también es terrible. ¿Tarían podido hablar ustedes con ellos? Sí, sí, no, ella se hizo presente, se acercó, está dispuesta, acá rato viene, pregunta, pero lo que nosotros queremos no es tener conflictos vecinales, simplemente que lo que nosotros queremos es que ella tome conciencia que esos animales no pueden estar. ¿Vuelve a pasar un hecho así? Exactamente, porque puedo ver si puede ser mi mamá en este caso, pero puede pasar otra persona, una criada. Decías que hay denuncias ya con varios ataques a otros perros. A perros, sí, sí, de personas no tengo entendido de que haya sido, pero sí a otros animales. Que estos pitbulls, hay un comentario, también habrían matado a su propia madre, a la perra pitbull. Así dicen, yo te soy sincero, no puedo asegurar, porque no sé, mi mamá hace poco que está viviendo acá, pero tenemos que tomar medidas de esto, o sea, nosotros no queremos ningún conflicto vecinal, simplemente queremos que esto no vuelva a suceder. No tener el miedo que imagino que están teniendo ahora. Exactamente, vos date cuenta, nosotros tenemos miedo de salir a la vereda, no sabemos si, qué sé yo, puede salir el perro, no sé, ahora qué medidas habrán tomado ellas con este animal, así que, bueno, tendrán que tomar cantos en el asunto. La denuncia está hecha, pero no contra ella. Vuelvo a reiterar, queremos que estos animales no estén más acá, o sea, que ella tome conciencia de que así, como pasó con mi mamá, puede pasar con cualquier persona que pase por acá, por esta calle. Por último, consta que son perros pitbulls. Sí, sí, son pitbulls, sí, sí, son dos los perros que tienen.